Tuvimos la oportunidad de platicar también ahí con Esther Expósito, que llegó con este vestido perfecta, inmaculada. Oye, una cosa que yo siempre me acuerdo con este apellido, en España les ponen este apellido a los huérfanos que viven en los asilos, en los orfanatorios. Pero ese es Expósito, ¿no? No, es igual, Expósito o Expósito. Les ponen igual en Italia. Entonces, yo no sé si ella será una niña huérfana. Oye, trae ese apellido, porque su papá lo traía. Pues ella me habló de su mamá, que ella la tiene como un ejemplo a seguir en la vida y que quiere ser como ella cuando sea más grande todavía. Y nos habló de otras personas. Creo que tiene como 25 años. ¡Chavita! La actriz española Esther Expósito estuvo de visita a nuestro país para presentar el más reciente filme de Amat Escalante, Perdidos en la Noche, el cual protagoniza junto a Bárbara Mori. En entrevista exclusiva para Ventaneando, la estrella de la serie Élite habló sobre su amor por México y los proyectos que la han traído tan frecuentemente a territorio azteca. O sea, pasó la mitad de mi vida aquí desde hace un par de años. No, muy contenta de estar aquí. La gente ya sabe que yo tengo un cariño muy especial a México. Ya van dos proyectos que robo aquí. El primero fue, esta película fue esta peli de Amat. ¿Cómo ha sido para ti romper este esquema, este estereotipo que de pronto se hace de un esterexpósito, cuando te vimos tan grande en Élite, que creo que es un personaje que marcó tu carrera un antes y un después? Bueno, sí, a mí lo que más me gusta es justo eso, hacer personajes cuanto más variados y distintos mejor, porque si no, qué aburrido. Y a mí me apetecía mucho hacer cine de autor, cine independiente. Y esta película fue como un bomboncito que me llegó, un regalo precioso, no solo por la experiencia de trabajar con Amat, sino por el personaje, la historia. Yo tuve como una catarsis personal y como actriz en este proyecto que me transformó. Y eso es lo que busco siempre con mis personajes y con los proyectos en los que participo. ¿Has pensado en otros cineastas mexicanos? ¿Sueñas con ello? Sí, me encantan. Me encanta el cine mexicano. Bueno, Iñárritu, hace poco que me encantó su película nueva. Cuarón, en fin, te puedo decir, un montón. Me encantaría seguir trabajando aquí, poder seguir haciendo cine, porque hay un cine mexicano maravilloso. Para Ventaneando, Linet Puente. No, no, es muy bueno. Es muy espectacular esta mujer. Muy guapa. Si de belleza hablamos, esta mujer... ¿Ya no anda con Spitzer, ¿verdad? No, ya desde hace como un año ya anda. Perdón, me quedé. Tuvieron un poco. Me quedo atrasado, perdón. Sí, las dos, no, hombre. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.